Gracias. El programa El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando los riñones están descuidados. Nosotros realmente no le hemos puesto mucha atención para darles su respectivo mantenimiento, para darles una alimentación adecuada. Porque también para los riñones existen ciertos alimentos que les permiten que se refresquen, que se limpien, que se depuren. Tampoco hemos tomado algunas plantas que son para este propósito. Por lo tanto, pues ya se ven desmerecidos, ¿no? Ya se percibe, ya se siente. Y ya estamos nosotros, desde luego, pues con esos padecimientos, ¿no? Que modifican nuestro estilo de vida. Lo hacen, pues más triste, ¿no? Muchas de las veces, porque, pues llegan a definitivamente dejar de funcionar como consecuencia. Bien, pues es lo que hay que ver, ¿no? Realmente, en el tema. Estar atentos a que podamos nosotros ver que nuestros riñones estén mejor. Bien, sabemos que son los que filtran nuestra sangre, ¿no? Es una extraordinaria máquina de procesamiento. Si así lo queremos ver, ¿no? Cada día una persona procesa aproximadamente, imagínense, 200 litros de sangre, ¿no? Van pasando por ahí, por los riñones, 200 litros. Y, bueno, finalmente, como producto de desecho, al final nos vemos beneficiados porque estamos eliminando, sacando del cuerpo unos dos litros. Es por eso la razón de que se recomienda siempre a las personas que al menos tomen dos litros de agua al día. Porque se desechan, al día se desechan. Hay gente que toma más, ¿no? Pero hace trabajar de mal los riñones. No les beneficia. Tenemos que buscar las plantas que efectivamente provoquen, con sus activos, con sus sustancias que contiene, biológicas, una limpieza realmente estupenda. A veces lo hacen para adelgazar, pero, pues, no se ven los resultados. Pero lo que se ve es de que las personas a veces maltratan sus riñones, queriendo beneficiarlos, claro, es la intención. Entonces, cuando se eliminan esos dos litros de desechos, pues, es lo que se convierte en orina. Va a fluir, ¿no?, al exterior a través de los conductos. Va a llegar hasta la vejiga a través de esos dos conductos llamados ureteres. Ahí se va a almacenar un rato, ¿no?, un tiempo. Hasta que después ya llega la sensación de desalojar la vejiga y ya nos deshicimos de lo filtrado, los desechos, ¿no? Lo que ya no va a tener ninguna utilidad del cuerpo, pues, los riñones se encargan de hacerlos llegar al exterior. Son desechos. Vienen de descomposición propia, ¿no?, de los tejidos, propia de los alimentos. Todavía queda un poco, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, primero que nada, si es que esos desechos que se quedan en el cuerpo, pues, van a provocar. Incluso, pues, puede haber resultados fatales. Bien. Bueno, los alimentos se utilizan, sabemos que es para proporcionar energía al organismo. Pero todo tiene desechos, ¿no? Todo lo que se utiliza, entonces, qué bueno que tenemos nuestros riñones. Para que se encarguen de eso. Entonces, esos desechos de los alimentos van a la sangre. Se aprovecha lo que se puede y lo que no. Se va a eliminar. Si no, esos desechos se acumularían bastante en el organismo. Dañarían tremendamente al cuerpo, ¿eh? Bien. Pues, esa remoción, ese tipo de escombro, pues, ocurre en unas minúsculas unidades que se llaman nefronas. ¿Sí? Tenemos alrededor de un millón de nefronas. En las nefronas hay glomérulos. Es un vaso pequeño, ¿no? O capilar. Ahí se recolecta la orina. En un tubo minúsculo que se llama túbulo. Y así, podemos mencionar que las partes son muy finas, ¿no? Minúsculas, pequeñas, subvisibles. Y que por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado. Porque de lo contrario, pues, se tapan, se afectan, se inflaman. Y entonces ya no se va a poder continuar con este proceso, ¿no? De limpieza de la sangre. Entonces, también hay algo importante, ¿no? En los riñones, por eso tenemos que cuidarlos, ¿no? Van regulando los bioquímicos que hay en el organismo. Sodio, fósforo, potasio, para que estén en las proporciones adecuadas y correctas. Que no estén de más. ¿Sí? Lo que está de más lo regresa el cuerpo a través de los riñones y a través de la vejiga para que no estén de más. Van regulando. Nada más estrictamente lo que necesita. Así es como se regulan los niveles corporales de estas sustancias. Debe de haber un equilibrio, ¿no? Por eso lo hace. Para que no haya daño. Además, es importante porque produce hormonas. Eritropoyetina. Esa es para que se produzcan los glóbulos rojos. Estimula la médula ósea. Y si no hay más glóbulos rojos, pues tenemos pobreza de sangre, tenemos anemia. En fin. Es importante. Que a veces no conocemos estas funciones. Y dejamos en descuido los riñones. Esas funciones son, pues, muy importantes, ¿no? Para nuestra vida. También, pues, libera renina. Eso es para que tengamos una presión arterial regulada. Sí, podemos utilizar algunos recursos como diuréticos, pero no son correctos. Tenemos que buscar normalizar la función renal para que la renina se produzca. Y de esta manera, automático, entonces, estemos controlando la presión arterial. No de manera artificial. De tal manera que tengamos que utilizar continuamente, a veces, esclavizadamente, esos fármacos que, a la larga, a veces no tan a la larga, a la corta. Tienen efectos secundarios dañinos para el cuerpo. Mejor, regular, de manera natural. Cuidando los riñones, claro, es importante. También produce calcitriol. Es lo que permite que los huesos se mantengan fijos, duros, fuertes. ¿Sí? Que el calcio no se pierda. Se conserve. Eso también es importante, que muchas personas, pues, van padeciendo osteoporosis, que son los huesos frágiles, huesos porosos. Y sí, podemos tomar minerales, pero si los minerales no se fijan, se van de largo. Imagínense, los huesos siguen quebradizos. Porque es lo que pasa, ¿no? La persona con cualquier golpecito, cualquier caída leve, que no sea de mucho impacto, de todas maneras, como está frágilizada la persona, que es lo que le pasa, pues, se le quiebran los huesos, ¿no? Eso es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Todo esto les platico para que, pues, le pongamos más atención a los riñones, porque no únicamente se encargan de filtrar, sino son otras funciones importantísimas, ¿no? Y si las pasamos por alto, ¿qué va a pasar? De que la persona puede tener una presión arterial elevada, que no lo haga controlar. A veces ya lo dicen, ¿no? Así lo refiere la persona. No puedo controlar con nada ya mi presión arterial. Pero, bueno, existe el recurso de las plantas, el cual nos va a permitir que nuevamente se esté generando la hormona correspondiente que regula la presión arterial. ¿Qué puede pasar? Que haya anemia, ¿no? No se están produciendo los glóbulos rojos. La persona está muy débil, muy agotada, muy cansada por lo mismo de que no está teniendo suficientes nutrientes, suficiente oxígeno, porque no hay glóbulos rojos que estén produciendo de cantidad adecuada y correcta. Bien, hay que ver los síntomas, porque generalmente nos guiamos por los síntomas. Es muy importante en lo que se refiere a las plantas. Hay que recordar que las plantas existen desde comienzos de la humanidad ya en forma medicinal, porque las empezaron a consumir. Por lo tanto, pues hoy en día, a pesar de que se ha avanzado bastante en la investigación, el recurso de ir directamente al síntoma y al signo, pues siempre dará muy buenos resultados. No existía la nomenclatura médica actual de la medicina ortodoxa. Y, bueno, de todas maneras, no. En ese tipo de compendio organizado no están todos los padecimientos que padece el ser humano. No aparecen en esas regulaciones, en esos compendios. No existen las enfermedades o padecimientos culturales, que son realmente bastantes. Bueno, regresemos al punto. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a los síntomas, porque son los avisos, son las señales, de que algo en el cuerpo está ocurriendo mal. Está sucediendo algo que lo está afectando. Entonces, los síntomas para la cuestión de cuando tenemos los riñones ya atrofiados, dañados, afectados, descuidados en sí, pues son, por ejemplo, hay que observar la orina. Muy importante, ¿no? Porque si la persona se está levantando a cada rato durante la noche, pues significa, ¿no?, que hay algo que puede ser una inflamación e irritación o puede ser una infección. Lo que está padeciendo la persona que, si hay infección, obviamente está dañando los riñones. Hay que estar atentos también a la consistencia, a la apariencia de la orina, que a veces decimos es espumosa, es oscura. Y cuando es oscura contiene sangre. Cuando es rojiza, anaranjada, contiene sangre. Ya hay micro hemorragias, digamos, seamos optimistas, que están ocurriendo en los riñones, está perdiendo sangre. Y por lo tanto, pues es puerta abierta, ¿no?, cualquier herida o lesión, por minúscula que sea, es puerta abierta para que entren microorganismos a la sangre, gérmenes. Y entonces, sí, la situación se complica más. Bien, a veces hay que aguantarse, no hay que aguantarse nunca, hay que acudir rápido al sanitario, porque de lo contrario, pues se va afectando, ¿no?, se va irritando bastante, digamos, la mucosa interior, la va lacerando, la va ulcerando, y bueno, hay un daño. Bien, a veces tenemos hinchazón, ¿verdad? Sí, nos duelen los riñones, decimos. Decimos, los tengo hinchados porque los siento adormecidos, como que me están hormiguiando. Pero bueno, a veces no solamente tengo yo inflamación en la altura de la cintura, en la parte baja de la espalda, sino que también tengo inflamados mis tobillos, mi empeine. Bueno, mis piernas también están hinchadas. Incluso mi rostro, ¿no?, mi cara. Se me hacen bolsas abajo de los ojos, que están, desde luego, acusando de que tengo una inflamación que tiene que ver con la retención de líquidos y, por lo tanto, se asocia directamente con riñones que no están drenando el líquido al exterior. También las manos las tengo hinchadas, adormecidas. Muchas de las veces, pues, es por lo mismo. Entonces hay que estar atentos. ¿Cómo se siente la persona cuando tiene una afección renal? Pues se siente cansada, ¿no?, por lo mismo. Se siente, pues, que no está produciendo suficiente, digamos, orina. Porque a veces es insuficiente, pero a veces es a retazos, a gotas, con inflamación, con irritación, con ardor. Eso también es una incorrección que tiene que ver con descuido renal. Entonces, pues, van fallando los riñones y las hormonas también que está produciendo. Pues también están fallando. Entonces la persona puede tener presión arterial elevada, puede tener anemia, puede tener... Ya vimos hinchazón, inflamación y, bueno, fragilidad de huesos. Eso es muy importante que lo recordemos porque a veces no asociamos. No se está produciendo la hormona que produce... Bueno, la hormona llamada calcitriol y entonces los huesos frágiles. Bien, la persona duerme mucho porque está cansada, ¿no? No quiere hacer nada. Todo le molesta, está agotada la persona. Quiere decir que tiene una fatiga extrema. Y sí, aunque descansen, no. No le beneficia, no se siente mejor. Se va de vacaciones y regresa y se siente peor. Quiere decir que lo que está mal, desde luego, es algo interno. Y en este caso, ¿qué son? Los riñones. Luego, la persona, ¿cómo siente su piel? Muy comezonienta, ¿no? Tiene picor así. Hormigueo en la piel. Son muchos desechos, ¿eh? Que no han sido eliminados. Y es la manera en que avisa. Decimos, estoy intoxicado. ¿Quién sabe qué comí? Y empiezan a hacer memoria. Y bueno, no fue eso porque nadie más se enfermó. ¿Qué significa que los desechos efectivamente están al interior? No solamente afuera. O quizás, al interior solamente y afuera, pues fuimos prudentes con la comida, con la alimentación. Pero por dentro no cuidamos los riñones. Nos bañamos diario, ¿verdad? O tratamos, por lo menos. Pero al interior jamás. Pues nos acordamos, ¿no? Que también se requiere una limpieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acumulan muchos desechos. Se sienten picores muy fuertes, ¿no? Se sienten, pues en la piel, a veces en los músculos. Y bueno, ese dolor de huesos que a veces aparece también tiene que ver con los riñones. Luego dice, la persona que siente un sabor metálico, ¿no? En la boca. Un sabor amargo. Mucha flema también en la boca. Pues sí, hay acumulación de desechos. Hay uremia. Incluso la persona tiene mal aliento. ¿Sí? A veces no lo detecta la misma persona, pero observa que se alejan cuando habla las personas con las que se quiere comunicar. Entonces quiere decir que hay halitosis. O sea, aliento pestilente. ¿Y a qué se debe? Pues exactamente a esto, de que tienen los riñones, que están descuidados, están afectados. A veces, pues tiene que ver con la limpieza, ¿no? De que no se hacía bien los dientes, pero generalmente no es eso. Lo que sucede es de que está con una afectación de los riñones. Incluso la persona, pues empieza a experimentar náuseas, síntomas de vómito, en fin. Todo esto tiene que ver realmente con los riñones y vamos a utilizar fórmulas para darles un buen mantenimiento. Que se regenere lo que tenga que regenerarse para otra vez, pues tener óptimos los riñones. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de la salud renal. Sí, porque a veces hay un descuido. Para esto, pues tenemos que tomar conciencia más que nada. Cuando hablamos de un descuido, pues significa que no le hemos puesto atención, no le hemos puesto cuidado. Y son órganos vitales, ¿no? Que desempeñan funciones importantes, ¿no? Funciones de vida. Hay que eliminar entonces, como su papel fundamental es eliminar toxinas del cuerpo. Desechos, basura. Bueno, pues tenemos entonces que cuidarlos bastante. Y bien, podemos utilizar algunas plantas, por supuesto. Vamos a hacer una estrategia, una vez que ya detectamos, ¿no? Al hacer un análisis del tema, de que hay que tonificarlos. Básicamente están descuidados, tienen que recuperar su fuerza. Tenemos que buscar también que no tengan infección. Utilizando plantas que son para ese propósito, ¿no? Eliminar de los riñones cualquier tipo de germen. Que puede ser, pues una bacteria, puede ser un hongo, puede ser una levadura. Que le llaman patógenos porque provocan padecimiento. Tenemos que utilizar plantas antiestasis. Esa acción terapeuta que es muy importante que tienen las plantas. Antiestasis significa que vamos a evitar que se acumule líquido. Que se retenga líquido. Porque sí, trae consecuencias desfavorables cuando hay acumulación de líquido. Aparte de que es muy incómodo, ¿no? Aparte de que puede infectar alguna parte, ¿no? Por estar el líquido estancado. Es cuando aprovechan los gérmenes para, pues, colonizar, reproducirse, ¿no? También tenemos que ver dentro de nuestra estrategia utilizar plantas que van a permitir que no haya dolor. Analgésicos renales. Que duele bastante, ¿no? A veces la persona incluso hasta tiene fiebre. Y hay que tomar líquidos. Cuando tomamos líquidos, nos estamos refiriendo a agua. Habrá que entender que cualquier líquido no puede ser bebida deportiva. Porque a veces no hacemos ejercicio suficiente, ¿no? Para justificar. La tomamos por el color, por el sabor, por la publicidad. Afectamos más los riñones. Porque tienen minerales en exceso. Para la persona que hace mucho deporte y que tiene esa pérdida de minerales mientras suda. Pues quizás le vaya bien, ¿no? Pero a una persona que lo toma por gusto, pues, ¿no? Definitivamente pueden formarse de piedras. Litos. O sea, son formaciones de rocosa, ¿no? Son piedras viles. Entonces habrá que evitar que eso suceda, pues, tomando agua, ¿no? Y también es importante, ¿no? Para este caso que nos ocupa, que las plantas que estemos utilizando refresquen los riñones. Porque a veces ya está con calor la persona en los riñones. Empieza a tener su puración. O sea, como si fuera un flujo, ¿no? Aunque sea varón, hay un flujo que manchó la ropa, ¿no? Quiere decir que al interior de su sistema renal se está generando un fermento que le está causando elevación de la temperatura, infección, y que vaya muchas veces al baño, ¿no? Pero con dificultad. Porque decimos orina gotas, a pausa, pero regresa luego, ¿no? O sea, no llega de donde estaba y ya está nuevamente corriendo, ¿no? A veces, pues, hay, desde luego, fuga de orina. O sea, una incontinencia urinaria que ya se está comprometiendo bastante la salud del paciente. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros Iván, que nos platique más al respecto. Bienvenido y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, en este caso, para atender aquellas afecciones que van disminuyendo la función de los riñones y como consecuencia de ello, provocando algunas otras alteraciones en las funciones fisiológicas del cuerpo humano, pues podemos recurrir a elementos que nos proporciona la naturaleza, como en este caso podríamos hacer uso de un fruto muy importante que es el arándano rojo. Este fruto particularmente se caracteriza por poseer muchísimos nutrientes, contiene muchos antioxidantes, pero también contiene muchos principios activos que nos van a permitir recuperar la salud de nuestros riñones. Particularmente, bueno, pues al arándano rojo se le reconocen propiedades antioxidantes, es un excelente antiséptico y también funciona como antiinflamatorio. En el caso particular, cuando los riñones no están funcionando adecuadamente, como usted lo mencionaba, pues se presentan muchas alteraciones que tienen que ver con la anemia, con la debilidad, que tienen que ver con la pérdida de la densidad del tejido óseo, la debilidad que se va presentando en los huesos y que, por supuesto, bueno, pues también se van relacionando con afecciones al sistema cardiovascular y que se representan en modo de tensión arterial elevada. En este caso particular, el arándano rojo tiene la capacidad de corregir ese tipo de alteraciones. En primer lugar, bueno, pues vamos a hacer alusión al efecto antiinflamatorio que este fruto presenta. ¿Cómo beneficia a los riñones? Cuando se consume el arándano rojo, pues se inhibe la inflamación que se presentan en las diferentes estructuras anatómicas de los riñones y que van ocasionando este tipo de patologías. Particularmente, bueno, pues lo podemos emplear cuando hay mucha inflamación en los cuerpos nefronales. Cuando se produce esta inflamación, bueno, pues vamos a encontrar una disminución en los procesos de filtración y eso sin duda alguna, bueno, pues va a ocasionar diversos trastornos de salud. Particularmente, bueno, pues van a incidir en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de estados infecciosos en las vías urinarias. Estos estados infecciosos generalmente con el transcurso del tiempo suelen volverse más resistentes. Generalmente se utilizan antibióticos cada vez más fuertes, pero también la bacteria que los produce cada vez se vuelve más resistente y entonces los antibióticos pierden funcionalidad. En este caso, el arándano rojo tiene la capacidad de actuar como un antiséptico que nos va a ayudar a erradicar esa infección. ¿Por qué? Porque este fruto a su vez tiene la capacidad de acidificar la orina, convierte la orina en un ambiente ácido y esto provoca que las bacterias que producen la infección urinaria, pues pierdan la capacidad para reproducirse. En este caso, bueno, pues nos ayuda a erradicarlas eficazmente y así vamos a corregir temas que tienen que ver con procesos infecciosos de las vías urinarias. Pero también es muy importante mencionar que esta planta, gracias a su efecto antiflogístico, nos va a ayudar mucho cuando hay inflamación en las glándulas suprarrenales. Cuando se presenta este tipo de inflamación en estas glándulas que se localizan en la parte superior de nuestros riñones, pues vamos a encontrar síntomas que están asociados a la debilidad, a la fatiga, al cansancio. Esto se debe particularmente a que un proceso fisiológico del cuerpo humano que se denomina hematopoiesis deja de realizarse o se realiza con mucha deficiencia, lo que implica que los elementos formes de la sangre, particularmente los glóbulos rojos, disminuyan en cantidad. En consecuencia, bueno, pues disminuye la oxigenación en la sangre, disminuye la presencia y captación de nutrientes y eso va a provocar estos elementos que se encuentran asociados a la anemia. En este caso, bueno, pues el arándano rojo tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en las glándulas suprarrenales y que causa esta alteración hormonal, pero también gracias a su alto contenido de nutrientes, el arándano rojo nos permite enriquecer satisfactoriamente la sangre y consecuentemente contrarrestar todos aquellos síntomas que se encuentran asociados a la anemia. Ahora bien, es muy importante mencionar que gracias a la presencia de todos estos nutrientes y antioxidantes podemos ampliar los usos del arándano rojo. Particularmente podemos mejorar no sólo la función de nuestros riñones, sino que también podemos mejorar la función de nuestros ojos, podemos eficientar la salud y mejorar los procesos de la visión. Esto se debe particularmente a que al consumir el arándano rojo vamos a aprovechar todos los antioxidantes y los nutrientes que este fruto contiene y vamos a estimular los procesos de la visión, vamos a enriquecer la sangre y consecuentemente vamos a mejorar los procesos que se encuentran asociados a la microcirculación que se da en nuestros ojos, lo que significa que va a haber un mayor aprovechamiento de estos nutrientes, de estos antioxidantes y vamos a poder mejorar los estados de la visión y de igual manera contrarrestar aquellos trastornos que se asocian a los ojos y que tienen que ver con una disminución en la agudeza de la visión, que tienen que ver inclusive con el incremento de la presión intraocular llamado glaucoma o con aquellas lesiones que se van presentando en la retina. En este caso, bueno, pues recordemos que el arándano rojo también tiene la capacidad de mejorar la salud de nuestros ojos. Particularmente hay que mencionar que el arándano rojo eficienta los procesos de microcirculación y de circulación en general, por ello es muy utilizado en el tratamiento de varices, es muy utilizado en el tratamiento de hemorroides, actúa como un tónico, quiere decir que fortalece los capilares, fortalece los vasos sanguíneos como son las venas, las vénulas y favorece mucho los procesos de reparación cuando estos vasos sanguíneos se encuentran atrofiados, se encuentran lesionados como consecuencia de un proceso de mala circulación. Entonces, si usted padece cuestiones que tienen que ver con el adormecimiento de extremidades, llámese pies, manos, pesadez en sus piernas, calambres, inflamación de venas, el arándano rojo va a ser una excelente opción porque nos va a permitir corregir esos procesos que se encuentran asociados a una mala circulación. De igual manera, aprovechando el efecto antiséptico que tiene este fruto tan importante, podemos combatir temas que se encuentran relacionados, por ejemplo, con la gastritis. Particularmente tiene la capacidad de erradicar la presencia de una bacteria denominada helicobacter pylori, que es una bacteria que se adhiere con mucha facilidad a los tejidos mucosos del estómago y que produce este trastorno denominado gastritis. En este caso, el efecto antiséptico del arándano rojo nos va a permitir corregir esta situación. Muy importante también el uso del arándano rojo en aquellas personas que padecen diabetes. ¿Por qué razón? Porque cuando esta enfermedad se desarrolla y no se atiende debidamente, pues se alteran funciones que tienen que ver con la visión, se alteran funciones renales, se alteran funciones que tienen que ver con la circulación de la sangre y evidentemente, bueno, pues este fruto nos va a permitir corregir este tipo de trastornos que llegan a presentarse. Importante mencionar que este fruto no contiene azúcar, no contiene calorías y puede ser efectivamente utilizado por personas con esta enfermedad de diabetes. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los riñones, cuando están descuidados. Bueno, a veces los dejamos pasar, pero hay que recordar que son realmente bastante importantes. Entonces, pues tenemos que acordarnos, por lo menos una vez al año de ellos. De lo contrario, pues, va necesitando de nuestra ayuda y nos llega. ¿Verdad? Y tenemos ya que realmente apoyarlos. Ya algunas personas, pues, están experimentando algunos síntomas de los que estoy mencionando y es el momento de actuar. Así es de que llámenos aquí en cabina para que les hagamos su fórmula herbal, para que atiendan debidamente sus riñones. Les recuerdo que si usted solicita alguna fórmula, con gusto estamos para elaborar la misma, ¿no? Pero necesitamos tener un correo electrónico donde enviar la fórmula una vez que ya está elaborada. Así es de que nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde enviar la fórmula. No se lo olvide. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí, en nuestra página, usted encuentre la fórmula que necesita, la fórmula esté disponible. Entonces, ahí puede incluso reenviar a alguien que necesite alguna fórmula a través de la página o bien pueda adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted y para los suyos, con la gran ventaja de que le llega a su domicilio y el flete o el envío no cuesta. Entonces, podemos aprovechar para recibir en cualquier parte de la República nuestra fórmula herbal para atender nuestra salud de forma bondadosa, de forma correcta, atendiendo con plantas que nutren, fortalecen y recuperan los órganos perdidos y también las funciones. Bien, la página entonces para que usted la anote es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo así mismo que usted puede escuchar nuestro programa en la noche, la repetición de nuestro programa a las nueve de la noche anote la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Línea de Ayuda Herbolaria para que usted llame si no tiene tiempo de salir a la calle directamente vía telefónica puede solicitar su fórmula herbal su fórmula con suplementos al teléfono que le voy a indicar vamos anotando el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Tienda autorizada en Ecatepec, Estado de México Ecatepec, Estado de México Avenida Vía Morelos, número 46 en San Cristóbal, Ecatepec frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla, no se lo olvide En Ecatepec de Monaz, Estado de México el teléfono, anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso con el centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México frente a Coppel teléfono, anotamos 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México, anotamos en Circunvalación en Avenida Niño de Circunvalación en la Merced anote Avenida Niño de Circunvalación número 420 Avenida Niño de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda autorizada en Huipurco Ciudad de México calzada de Trapa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un VIPS y a cuadra y media de la estación del Tren Ligero de la estación Huipurco y la atención es de lunes a sábado y el teléfono, anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Tienda en el paradero del Metro Zapata Ciudad de México en Avenida Universidad número 790 Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata Colonia Santa Cruz a Toyac teléfono, anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos vamos a elaborar la fórmula herbal la fórmula para atender para fortalecer para desde luego atender los síntomas y signos pero sobre todo para que los riñones funcionen de manera eficiente y correcta entonces esta fórmula es para riñones descuidados es cuando uno tiene que levantarse durante la noche para ir al baño observamos la orina y es espumosa con burbujas a veces tenemos que orinar más veces o en mayores cantidades y la orina pues es pálida o todo lo contrario ¿verdad? pasan muchas horas y es oscura se contiene sangre hay inflamación en las piernas en los tobillos en las manos también el rostro los músculos y la mente se cansan más rápido que lo habitual no tenemos energía ni ganas de hacer nada se duerme mucho se está agotado mucha debilidad está uno muy exhausto aunque no hay mucho esfuerzo uno queda exhausto bien hagamos la fórmula entonces vamos anotando lleva palo de víbora nim que escribe nem con doble e chancarro fenogreco arándano rojo tenáhuatl nuevamente palo de víbora nim chancarro fenogreco arándano rojo tenáhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso elaboremos ahora los suplementos la fórmula con suplementos la fórmula de apoyo lleva lo siguiente aceite de semilla de calabaza castañal bravo centaura fosfatidil colina nuevamente aceite de semilla de calabaza castañal bravo centaura fosfatidil colina estas cápsulas se toma una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula y aparte del sistema inmune es elixir con propóleo elixir con propóleo la clave es 1827 no se lo olvide 1827 y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa ahora vamos a pues atender las llamadas telefónicas hacer las fórmulas podemos empezar iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Georgina Magaña Georgina bien adelante te escucho pues mire tiene como un mes que empecé ya con muchos males bueno de antemano ya tiene como tres o cuatro años que me detectaron diabetes hipertensión este pues se me sube mucho la presión pero este en el mes de abril empecé ya con muchos malestares este me hicieron un trasonido y resulta que mi hígado está completamente lleno de grasa y mi cuerpo por lo mismo está estaba súper inflamado y como me dicen que es lo mismo que estoy llena de gases bueno luego de eso este me agarró un estreñimiento muy severo es una cosa que las fibras eh procuro ya estar ni la manzana me que tiene se supone que tiene mucha fibra me cae bien me estreñe más bueno después de eso este empecé con fibrosis en mis pechos empecé con muchos dolores me daba hasta como fiebre en el ultrasonido que aquí mis dos pechos tienen fibrosis eh platicaba con este médico sí que me está llevando lo de una dieta el nutriólogo y me dice que lo que ven y es que es mucho mi estrés es un estrés muy grande y que eso es lo que origina porque en unos estudios saqué disparada la diabetes la hipertensión triglicéridos y por último mi vista ya veo muy borroso pero pues no sé si es por todo el diagnóstico que me dio la gastroenteróloga aparte del hígado graso es síndrome del colon irritable bueno sí todo eso ¿qué edad tienes? 47 años bueno pues hay que hacer la fórmula entonces sí vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos la malva rubia azafrán raíz arcacil palo de tres costillas contra hierba de huasteco bien voy a mencionar de nuevo tu tratamiento malva rubia azafrán raíz arcacil palo de tres costillas contra hierba de huasteco reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente tamarindo malabar crisantelo con taurina serpentaria también agregamos licopeno fue lo siguiente tamarindo malabar crisantelo con taurina serpentaria licopeno bien de estas cápsulas una de cada una y las tomas antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días buenos días buenos días con quien tengo el gusto bien adelante te escucho bueno no se maneja por sospechas pero bueno vamos a atenderte una inflamación o un deslizamiento prostático algo así yo los análisis que le hice salí de 86% punto 4 de antígeno prostático hay antígeno si que más agrandamiento si que más yo tengo la sensación yo tengo sensaciones de dolor dolor entre el área de la próstata entre los testículos y el ano si y luego se me corre al ano y a veces se me sube un poco al coxis y entonces cuando estoy sentado siento un ligero ardor en el pene y luego dolor y así así anda así anda en los rostillos tengo problemas para orinar antes en jabal me hacía orinar perfectamente rápido ahorita tengo que estar tomando la tansurucina para poder orinar mejor que es lo que no quiero yo quiero las plantas bueno entonces hagamos la fórmula ¿qué edad tienes? yo tengo 66 años si tu peso mi peso es 68 y medio kilos utilizamos lo siguiente utilizamos calaguala guapilla mollote chuchu pastle doradilla lentejilla te menciono otra vez calaguala guapilla mollote chuchu pastle doradilla lentejilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos golden seal jalea real liofilizada también también la de california matlalico en asparagina menciono de nuevo golden seal jalea real liofilizada también la de california matlalico en asparagina bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge ibar muchas gracias por su participación gracias por la invitación bien me despido con una frase anónima que dice así de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias.